Encontexto.co Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.co No para los leos jurídicos del alcalde de La Heroica, esta sentencia vuelve a poner contra las cuerdas al alcalde de Cartagena, William Dauchamad. En ella, un juez ordena detención por cinco días al desobedecer las órdenes impartidas por otro juez de la República y negarle el pago de arriendo a una mujer que fue desalojada de un apartamento del edificio de los Quirós que fue construido y está en riesgo de colapsar. En otras noticias de Cartagena, en este comunicado la constructora del edificio Acuarela aclaró que desconoce el estudio de la Sociedad de Ingenieros de Bolívar sobre las fallas estructurales y de construcción de ese edificio. Varias familias que compraron apartamentos en ese condominio le contaron a Encontexto.co que alistan millonarias demandas contra el distrito de Cartagena y el Estado colombiano por permitir la construcción de un edificio que contó con todos los permisos para edificarlo y posteriormente ordenar su demolición. Los barrios La María, San Fernando del Pozón, Olaya Herrera y Nelson Mandela reportan hoy el mayor número de personas contagiadas con COVID-19. Por tal motivo, el Gobierno Nacional insistió en que deben ser cerrados y evitar el tránsito de ciudadanos permanentemente por ahí. En noticias del Departamento de Bolívar, la policía reportó la captura de estas dos personas durante un operativo desarrollado en el municipio de Calamar. Ambos sujetos, según las autoridades, estaban violando el decreto de aislamiento preventivo obligatorio. Los hechos más destacados de Cartagena, el Departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana y usted los ve en Encontexto.com Contexto.com